Soy un eterno agradecido porque la gente es bastante buena y esa fama que viene arrastrando esta ciudad a lo largo de los últimos 15 a 18 años, evidentemente la pasaron mal, pero hoy por hoy lo que uno transmite como la parte directiva y como gente que llega de fuera es una ciudad próspera, trabajadora, es una de las ciudades más importantes de este país. Si los números no me salen mal, y aquí está mi patrón Mesta, es la ciudad número 5 o 6 de este país en cuanto a productividad, entonces es una ciudad importante, trabajadora, resiliente y que hoy por hoy nosotros platicando con él, le decíamos, vas a ir a una ciudad donde te van a adoptar, en donde la exigencia es muy grande porque la gente tiene ese afán de superación y que se quede con la tranquilidad que esa mala fama evidentemente la estamos trabajando y que en el corto plazo esperemos poder revertirla, ¿no? ¿Le vamos a aportar la parte positiva de la ciudad? ¿Cuál es el catálogo en tu tal vez de un coqueteo con la violencia, con el crimen organizado tal vez? Yo creo que uno de los objetivos fundamentales de esta institución es la labor social, es el acercamiento a la comunidad, es el poder hacer campañas de salud, es el poder acercarnos a la gente y a través del deporte, como se ha comentado a lo largo de la historia, no de Juárez sino de este país, el deporte tiene que ser un mecanismo para acercar a los jóvenes y a las jovencitas para que conozcan lo que es, si bien no lo bueno, lo que puede ser menos dañino, ¿no? Entonces, la labor que hace la ingeniería de La Vega, Paul Foster y el grupo de socios a través del deporte, en este caso el fútbol, es acercar a la comunidad, alejarla de los malos vicios y hoy por hoy es lo que estamos trabajando.